Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Cuando volverás, un día o jamás, y cuando volverás, yo he feito el primer paso Y cuando volverás, y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejes Cinco pasos si te perdones Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré pas, cuando volverás Como volverás, un día o jamás Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejes